¿Cuándo implementaron la tierra arrasada, cuando el gobierno Río Smot dio la orden de matar a todos los líderes católicos? Los líderes indígenas, mi papá es sacerdote maya y Río Smot dio la orden de matar a todos los líderes, no encontramos a nadie como ahora que alguien te apoya, uno se siente feliz, pero en ese momento estamos como en un túnel en la oscuridad, no tenemos ni a dónde ir, ni a dónde escuchar, porque solo se veían las bombas, las granadas, los fusiles, yo acá traigo muchas cicatrices, digo, y a las almas, y cuando violaron a mi mamá, a mis hermanas, a frente de mí, yo perdí la mente, yo sentía que ya Dios no existe, ya no existe Dios, pero yo me alegro ahora que hay muchas personas que se fijan en nosotros, que nosotros tenemos dignidad, tenemos derechos de vivir en esta tierra, en la tierra de todos. Muchas gracias, agradezco a todos los que nos escuchan.